y si mi gente buenos días a los que son de día buenas tardes a los que son de tarde buenas noches a los que son de noche también buenas madrugadas a los que son de madrugada porque en asia ya de madrugada mi gente es lo lo tv show que te trae un chisme un chisme que salió pero ya ya la damos que yo ya cito que perdieron el control pero aquí estás aquí te lo traigo mira esto adivinó y no adivinaron y no adivinaron ganó el equipo rojo eso no me va a gustar porque la de amos que está siendo tan petróleo muy mala que se me muera conmigo lo que dice el sordo de la boca sí 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 en serio no 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Tú eres un fresco? ¿Tú eres un fresco? ¿Qué fresco niña? ¡Fresco es el turno! ¡Que no la tiras de negocios! ¡Estamos jugando! ¡A mi hija no tienes que mencionar la bola! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Estamos jugando! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Te las metes en el culo! ¡No! ¡Te las metes tú! ¡Te las metes tú! ¡Fresco que tú eres! ¿Qué te pasa? ¡A mi hija no se la puede mencionar nadie! ¡A mi hija no se la puede mencionar nadie! ¡No juegue! ¡Que me dio la rica! ¡¡Fresco! ¡Fresco! ¿Qué te pasa? ¿Qué te parece el niño? ¡Ay, Dios mío! Cómo perdieron el control estos muchachos ¡Ey! ¡No, no! Cogieron a la mosca haciendo trampa Y hoy así todo No, no, no Ganó el equipo rojo No, 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 no Hoy así tu pertenece al equipo azul y fue a formar lo suyo Entonces Hoy así todo Oye y se espumó la sal la salsa y se la damos que te meten la por en curso y se situó si me la meto riquísima también de hoy no 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 la tremenda tremenda salsa viejo muy y destino coño por éxito destino todo por éxito destino todo es lo lo que he dicho mi gente no ustedes los mejores gracias por conectarse con los tv show y nos vemos en la próxima película o es se perdió control en destino todos los más y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.